Hola, 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 buenos días, buenos días, buenos días, buenos días para todos, hola, buenos días, hoy es un día muy especial para mí, ah, bueno, buenos días para todos los dormitores que nos van a estar viendo, hoy en este, en esta mañana, eh, ahora les quise hacer yo un video en la casa, eh, tal vez no se va a ver bien porque es algo escurito todavía, porque, bueno, yo me acabo de levantar, son las 5 y algo de la mañana, este, son las 5 de la mañana, está bastante, bastante escurito todavía, pero ya van a ser casi las 6 de la mañana, así está ahorita, ahorita así está, dijo, este, tal vez esperando, y les gusta también, como les dije al principio, ahora pues es para mí es un día muy especial, porque, porque, ahora, eh, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, yo me siento bien feliz, bien contenta por eso, y lo estaba esperando, y lo estaba esperando con ansias, muchísimo, muchísimo, este, ahora le quitan el yeso a Irving, a lo mejor para, algunas personas van a decir, ay, eso, pero, para mí, lo que es para mí, es algo muy especial, porque, 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 ya mi niño va a andar sin su, sin ese y eso en las manos, ya va a poder disfrutar muchas cosas, a, va a poder disfrutar, este, este, bañarse, eh, porque, bueno, hay muchas que tal vez no saben, pero, él, este, pues, este, sufría con no bañarse, normalmente, como lo hace cualquier niño, ¿verdad?, porque en esos tiempos que hemos estado saliendo con el padrino de Gerson, eh, que salimos con el padrino de Gerson, perdón, pues, fuimos a muchos lugares muy bonitos, pues, ustedes se dieron cuenta de eso, salimos a muchos, 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 muchos lugares bonitos, y, pues, bueno, este, eh, eh, ¿cómo se llama?, anduvimos mucho en cosas bonitas, como en piscinas, en, en, todo así, bien bonito, en el mar, entonces, a él le encanta eso, lo que es el mar, le encanta lo que es las piscinas, entonces, pues, a él le encanta mucho eso, entonces, yo, pues, me daba mucha lástima ver cómo él, eh, quería bañarse y no se podía bañar bien, él me decía, mami, yo me quiero bañar, bañarme, y yo le decía, no, hijo, yo le explicaba, no, no puede, acuérdese que no puede, por su yeso, acuérdese que eso y lo otro, y, a veces, yo lo que hacía, era que yo le amarraba bolsas, porque, igual, así hacía, cuando lo bañaba aquí, le amarraba un montón de bolsas en la manita, para que no mojarle su yesito, entonces, pues, este, así, pero, pausita, pero, vaya gente, perdón, hice una pausita, porque, la, pasó la isa, y, pues, le quería, ay, perdón, está muy negro, y, pues, le quería preguntar cómo estaba, porque está bastante malita de salud la isa, entonces, pues, ahí le hice una pausa para preguntarle cómo había amanecido, y, me dijo la pobrecita que está, igual, lo mismo, como, pues, ahora la va a llevar otra vez, eh, Samuel, al doctor, bueno, como les estaba diciendo, pues, este, a mí me daba mucha lástima, cuando nosotros salíamos, y él me decía, mami, yo quiero bañarme, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo, yo, o sea, me daba lástima, de ver lo que él quería hacer, sus cositas, y no podía, por medio de su brazo, pero, como les explico, y les digo, ya, ahora, va a ser diferente, porque, ya, ahora, pues, ya, eh, ya, él se va a poder bañar, yo sé que le voy a tener la misma precaución, el mismo cuidado, porque, este, pues, su hueso anda bien sensible, también, porque, igual, va a andar sensible, pero, no va a ser como el primerito, que no podía meter su manita al, 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 al agua, y, pues, cuando nosotros, a veces, salimos, pues, vamos, a veces, a piscinas, y, a, y me toca que llevármelo, a veces, porque no lo puedo dejar, y, pues, ya, él se entretene con, jugando en las piscinas, o algo por el estilo, y, pues, ya, es muy diferente, en cambio, con su bracito, así, pues, ya no podía hacerlo, entonces, este, pues, ya, es muy diferente, entonces, pues, ahora, yo, por eso, eh, les quería compartir este video, y, pues, le dije a la colega, yo quiero grabar un video, les dije yo, pues, para, eh, agradecerle también a todas las personas que estudiaron pendiente, también, de cuando Irving se me quebró, y todo, pues, ellos, eh, los suscriptores, lo que, pues, aprecian mucho a Irving, estuvieron pendientes de, 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 de todo, y, entonces, pues, yo les dije a la tarde, yo quiero grabar un video, dándole la gracia a todos los que estuvieron pendientes por Irving, este, porque, pues, me lo aprecian, y me lo quieren mucho, y, pues, también, darle las noticias, pues, que ya ahora, gracias a Dios, le vamos a quitar, le van a llevar a quitar, y eso, yo, lamentablemente, no voy a poder tampoco ir, porque, igual, me toca el control de Damián, y, este, y voy a ir al control de Damián, también, se me toparon las fechas, yo quería ir, igual, porque yo quería ir, aunque sea, porque, a mí, aunque sea afuera, y verlo, pero, no lo voy a poder ver, por el momento, espérenme, voy a hacer pausita, bueno, le puse pausita, porque era el huevón de Gerson, que se acaba de levantar, je, je, bueno, como les digo, este, pues, yo lo quería hacer, y dándole la gracia a todos los suscriptores que estuvieron pendientes de Irving, me estuvieron ahí, apoyando con Irving, los que le mandaron el dinero a Irving, de verdad, muchísimas gracias, por todo, porque me sirvió para el proceso de, 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 de la comida de él, y todo, entonces, este, para estar le dando su comidita, y todo, y todo, y, pues, igual, gracias, de verdad, a los que me apoyaron ahí, igual, también, a las personas que, igual, me decían muchas cosas de él, también, muchísimas gracias, de verdad, se les agradece, porque están pendientes de nuestros videos, aunque no les gusten, pues, ahí están, o sea, que sí les gustan, entre que sí, entre que no les gustan, y bueno, por eso les quiero hacer yo este video, y espero, y no, no se sientan, ofendidos, dijo la Wendy, porque yo quería hacer este video, porque yo soy feliz, estoy contenta, estoy alegre, porque ya mi niño, primeramente Dios, y yo le pedí a Dios, le pedí a Dios, de que me lo, me lo mande bien, sanito de su manita, que nada malo me lo vaya a pasar, que, pues, que nada malo me lo vayan a decir, que tiene la manita, que le van a volver a poner el yeso, y, pues, espero, y confío en Dios, en que ya venga, sin su yeso, es lo que más deseo, porque, como les digo, y les explico, yo, pues, este, me daba una gran lástima, me daba sentimiento de verlo, que, como, a veces, yo lo andaba, porque, tal vez, eso no lo grabábamos, pero yo me tocaba que andarle su bracito, así, en este estilo, yo lo andaba así, para que él se medio, se mojara, tal vez, medio metería su cabecita a las piscinas, porque es algo que a él le encanta, y a él le gusta, entonces, pues, yo decía, me da lástima a mi niño, y todo, me ponía malita, pues, de verlo como él, se, 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 tal vez, se, se divertía en un ratito, y yo le decía, hijo, un ratito nada más, medio, tantito, porque no le puedo eso, esto es un gran, está muy delicado, y todo, y él me decía, sí, mami, sí, y me entendía, porque me entendía, él me, no me, no se ponía rebelde, y me decía, no, no, él me entendía, y me decía, sí, mami, ya sé, ya sé, entonces, pues, ahorita, gracias a Dios, en este momento, lo vamos a llevar ya, a que le quiten su yeso, a, a que se lo quiten, y como les digo, ojalá, y primeramente Dios, y todo le salga bien, la manita de él, no va a tener ningún desperfecto, y no vayan a decir, ah, pues, lo tenemos que volver a poner, porque él, pues, yo andaba siempre pendiente de él, pero ustedes saben que los niños son muy imperativos, son, ah, bastante, cuesta mucho a veces dominarlo, y yo, pues, en ocasiones, a veces, me tocaba que dejarlo acá, con mi mami, porque a veces no me lo podía llevar con las grabaciones, y pues, lamentablemente, pues, a veces yo me lo tenía que dejar, y no sabía si él se cuidaba o no se cuidaba, no era como que yo anduviera pendiente siempre de él, incluso, a veces, cuando yo siempre me lo llevaba, él, a veces, siempre hacía sus cositas, y pues, a veces, tocaba que regañarlo, porque él era, es muy así, pero gracias a Dios, como les digo, y les vuelvo a repetir, y ahora, pues, se lo quita, y, pues, yo, pues, ay, aquí, me mira muy bien, y yo, pues, por eso quise hacer estos videos, porque yo le dije al alcalde, yo quiero hacer este video, ya, pues, aquí está el café, ¿ah? Chepe está, ay, que café, le digo yo, y no le enfoco, este, pues, ahora, pues, ya, ya, este, a quitarle el yeso, ahí, bien, él está todavía dormido, Damián, igual, está dormidito, Damián, literalmente, siempre se despierta, tipo, 7 de la mañana, Cuando él está cansadito, miren, así de él, también, así de él, es algo loquito para dormir, siempre dejo aquel teléfono por la luz de él, y, aquí está el vincito, y ahí el vincito, pues, voy a tener que bañar ahorita, porque ya, ya casi se van a ir con José, y, pues, gente, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, que me le dan a nosotros, cuídense, nos vamos a ver en otro próximo video, porque ahorita vamos a hacer otro videíto, así que, pues, cuídense, gente, muchísimas gracias por todo, que Dios me los bendiga, y gracias para las personas que me apoyaron ahí, bien, ahí, de verdad, pues, espero y también se alegren, igual que yo, que ya, pues, ya, ya, próximamente, ya, ya se quita el yesito, niña, así que, gente, cuídense, muchas gracias por todo, bendiciones, y nos vemos en otro próximo video.